Hola, un saludo muy especial para los televidentes que hasta ahora se conectan con Alodoc, un espacio para que hablemos de esos temas de salud, bienestar y jurídicos que tanto nos inquietan como ciudadanos. Bienvenidos. Y el tema de hoy, motivos para consultar al odontólogo, y tenemos a nuestra invitada del día de hoy. ¿Cómo estás? Bueno, cuéntanos, ¿cuáles son esos motivos más frecuentes que uno debe tener para visitar al odontólogo? Bueno, siempre los motivos de consulta más frecuentes van a estar relacionados con el dolor o con la dificultad de los pacientes para realizar algunas funciones como comer, masticar, hablar. Entonces, ya esto nos van a llevar a encontrar cuando los pacientes acuden por caries, por fracturas de prótesis, por problemas en las encías, pero ninguno le resta importancia. Ya todos son indispensables asistir al odontólogo porque son estos especialistas los que nos van a ayudar a resolver como todos estos dolores o inconvenientes que tenemos a la hora de las funciones del día a día. ¿Es importante hacer un chequeo con cierta periodicidad al odontólogo? Claro que sí, es importantísimo porque hay muchas enfermedades o hay muchas lesiones que encontramos en la boca que en un principio son asintomáticas y ya cuando el paciente empieza a presentar dolores o molestias o incomodidades es porque el problema ya ha avanzado bastante. Entonces, la importancia de la prevención o de asistir a las consultas, así no tengamos ninguna sintomatología, es que el odontólogo nos puede ayudar a encontrar problemas o inconvenientes en una fase temprana, cuando todavía tenemos soluciones y es allí donde vamos a encontrar que la odontología es mucho más accesible, que no es tan costosa porque muchos pacientes dicen no, es que yo no voy porque es que llevo muchos años esperando, pero es que eso es muy caro y obviamente entre el paciente más se espere, más grande es el problema y obviamente mucho más costoso o más complicado se va a hacer un tratamiento. ¿Cada cuánto es recomendable? ¿Cada año, cada seis meses? Es recomendable hacerlo por lo menos cada año, asistir al odontólogo cada año, ya cuando uno revisa al paciente, hay pacientes que son más propensos a ciertas enfermedades, entonces ya uno les dice por tus condiciones, por tus enfermedades, es mejor consultar algunos cada tres meses, otros cada seis meses, pero nunca dejar de consultar simplemente por el hecho de sentirse bien. Bueno, la pandemia trajo ciertas prevenciones a la hora de visitar el odontólogo, es prudente ir físicamente donde el odontólogo, visitarlo, no descuidarnos con todo este tema de ingenio calma. Claro que sí, Juliana, invitar a los pacientes a que consulten sin miedo, desde antes de la pandemia los consultorios odontológicos yo creo que son los sitios en los que más exigencias tenemos ante las autoridades de salud de Antioquia y nosotros estamos totalmente habilitados para realizar todos los procedimientos, siempre conservando la bioseguridad, los autoclaves para esterilizar correctamente todos los instrumentales y todo lo que utilizamos en el paciente, entonces que la pandemia y que el COVID no se convierta en una excusa de por qué dejamos avanzar los problemas, porque realmente son sitios que son totalmente seguros a la hora de una atención odontológica y que antes nos van a brindar soluciones y no problemas. Bueno, también otra barrera que tienen las personas para acudir a ese odontólogo es sentir dolor, ¿qué le podemos decir a esos pacientes para que sientan confianza y entiendan que es necesario visitar a ese especialista? Claro que sí, tienes toda la razón y se relaciona mucho el dolor y el temor a que ellos creen que el odontólogo los va a regañar, es que me van a juzgar por la condición en que yo me encuentro, pero realmente yo creo que ahora las relaciones con los odontólogos son relaciones muy amigables, porque si los pacientes se quedan en la casa, entonces ¿quién les va a ayudar a solucionar sus problemas? Entonces invitar a los pacientes, la odontología ahora es mucho más amigable con toda la tecnología que se ha incorporado, son procedimientos que no tienen dolor, que con medicamentos se controlan mucho más fácil los procesos de cicatrización o de inflamación y que siempre va a haber un constante acompañamiento de los odontólogos hacia el paciente para que el paciente no se sienta inseguro, no sienta temor en ningún momento de los procedimientos. Bueno, tenemos en pantalla algunos enunciados que podemos ir conversando para llevar a estos pacientes a que tengan mucha conciencia, entonces afecciones, el llamado dolor de muelas, por esto acuden mucho los pacientes, es un alerta en la mayoría de los casos de una infección, si uno tiene un agujero en una muela y se descuida, este progresa hacia el interior pudiendo afectar al nervio que se inflama y se infecta, eso explican los odontólogos. Bueno, de esto hablamos cuando tenemos una caries, esa es la cavidad en un diente, siempre la caries si no se retira a tiempo va a seguir consumiendo el tejido del diente y al tocar el nervio de los dientes va a generar el dolor y obviamente pues es el odontólogo el responsable de eliminar como esa caries o esa afección que está tocando el nervio del diente para poder darle mucha más comodidad y tranquilidad al paciente al eliminar el dolor ya según el procedimiento que se pueda hacer. Obviamente una caries detectada a tiempo es una caries que se retira muchísimo más fácil, que no tiene tanto repercusión en el diente y que puede encontrar solución mucho más fácil y es allí la invitación a siempre consultar en un primer momento y no dejar que los problemas se agranden o se vuelvan ya de pronto una solución más complicada. Bueno, tenemos también otro problema que incita o invita a los pacientes a visitar al odontólogo, es la rótula de muelas, esta misma rotura de muelas, este mismo problema puede derivar a su vez en una rotura que se produce cuando esta pieza dental está muy agujerada por dentro y queda hueca en esa zona, o sea, se quiebra al masticar. Bueno, ya cuando un diente tiene una caries muy grande o se le han hecho restauraciones o calzas, como los llaman los pacientes de gran tamaño, es un diente que su tejido está mucho más débil y que obviamente con una fuerza masticatoria se puede fracturar muchísimo más fácil. Bueno, veamos la siguiente, le damos la siguiente, cáncer de boca, uno a veces como que no dimensiona que no acudir al especialista a tiempo puede desencadenar en esto, en un cáncer de boca y los expertos matizan que no es una de las afecciones más comunes, pero sí podría ser también una de las consecuencias del descuido de la dentadura. Una prótesis que se está desajustando al moverse constantemente puede producir roces de la energía y ese roce constante desencadenar lesiones mayores que podrían derivar en algún cáncer de boca. Bueno, esto se presenta cuando los pacientes tienen prótesis desadaptadas, que las prótesis ya no acoplan correctamente en los huesos del paciente, el roce constante o ese movimiento de la prótesis cuando ya no adapta en el hueso puede generar heridas o llagas en el paciente. Lo que tú dices que habla del descuido es porque para que una herida la podamos identificar como un posible cáncer de boca debe ser una herida de larga duración, una herida que el paciente dice no, es que ya llevo tres meses con una llaga y no se me quita. Entonces, es allí donde hablamos de descuido porque normalmente para informar a nuestros pacientes una llaguita porque nos aporreamos, porque se bajan las defensas, tiene una duración máxima entre 10 y 15 días. Entonces, ya cuando tenemos una lesión tan constante que el paciente dice es que me echo enjuagues con todo y no se me recupera, sí es mejor acudir al odontólogo para poder hacer un correcto diagnóstico. En estos casos es obligatorio hacer biopsias para saber qué tipo de células tienen esas heridas del paciente para poder determinar si es un cáncer de boca o hay algunas otras lesiones que aunque en la boca son pocas, las lesiones que son malignas sí son muy agresivas. Y la diferencia es que aunque las células no sean malignas, son lesiones que invaden el tejido muy rápidamente y uno al tener que eliminarlas, tiene que llevarse o gran parte del hueso o gran parte de la encía para poder eliminar la lesión. Entonces, por eso la invitación a consultar a tiempo para poder lograr hacer un margen mucho más pequeño y que no sea tan invasivo el problema que tenga el paciente. Bueno, el bruxismo también es otra enfermedad por la que acuden sus pacientes al consultorio. Sí, y en este tiempo ha sido una enfermedad muy común porque el bruxismo siempre es desencadenado por el estrés. Entonces, en esta época que tanta gente está cargando con tanto estrés, tantos problemas por las faltas de trabajo, por el encierro, entonces siempre se desencadena en dolores musculares, dolores articulares que el paciente refiere que le duele constantemente los oídos, que le duele la cabeza, que amanece cansado. Todo eso es porque todos estos músculos faciales en la noche debido a ese estrés se contraen y al contactar los dientes hay un apretamiento de los dientes y esto va a generar esos problemas de cansancio, de dolor, aparte de las fracturas dentales que han sido muy comunes, las fracturas de restauraciones o en los pacientes que utilizan prótesis, las fracturas de prótesis es algo que se ha visto demasiado en este tiempo debido a ese bruxismo que se ha generado. ¿Por qué es tan importante consultar a tiempo? ¿Cuál es ese llamado, esa alerta que me dice es momento de visitar el odontólogo? Por la prevención, porque siempre al prevenir va a ser el éxito para una salud oral porque al consultar a tiempo puedo lograr que mis tratamientos no sean tan costosos ni que sean tan invasivos y que me puedan resolver en un corto plazo, que no sean procedimientos que se me puedan alargar por el descuido. En la boca nada es pequeño, nada es simple, nada es es que perdí un diente solamente pero ese diente no se me ve y no me hace falta. La boca es un conjunto completo que nos ayuda a empezar con nuestro sistema de digestión, de nutrición, es la primera forma de comunicarnos. Entonces todo es importante, cualquier diente que esté afectado es importante y siempre va a ser importante hacer una consulta a tiempo para que podamos encontrar los problemas y resolverlos con prontitud. Estos padres de familia que hasta ahora se conectan con nosotros, ¿a qué edad es recomendable llevar a sus pequeños a revisión? Pues los niños siempre es recomendable llevarlos desde muy pequeños, pueden ser más o menos a partir de los... pues en la parte de evolución y desarrollo ya les hacen como una revisión, pero al odontólogo aproximadamente en los tres años y estar siempre constantemente revisando la parte del cepillado y no porque son niños no les dan caries, antes es mucho más factible los padres que por ejemplo acuestan a los niños tomando tetero y no hacen una correcta limpieza de los dientes o las encías de los niños, entonces empiezan a encontrar problemas de caries o de infecciones desde edades muy tempranas. Entonces, si no lo pueden llevar a los tres años o si no pueden estar constantemente con el odontólogo por estar tan pequeños, sí por lo menos cerciorarse de tener una revisión constante de la dentadura y de las encías de los bebés. Doctora, vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales y ya llegamos con todas estas inquietudes y sobre todo consejos a la hora de visitar al odontólogo. Ya regresamos. Y regresamos en Alodoc con nuestra invitada de hoy, Tatiana Cuartas, odontóloga. Bueno, cuéntanos cuáles son esos casos más frecuentes que llevan a esos pacientes a consultar. Bueno, los motivos más frecuentes siempre van a ser caries o dolor, el sangrado en las encías como por infección en los huesos y en las encías por el acúmulo de placa, las desadaptaciones o las fracturas de las prótesis, pacientes que refieren que ya las prótesis se les mueven al hablar o que ya no se ven cuando están hablando. Todos estos motivos de consulta son muy importantes porque el paciente siempre debe buscar las soluciones a tiempo. Bueno, ¿cuáles son esos consejos que le podemos dar a nuestros televidentes para tener una buena salud oral? Bueno, siempre hacer una higiene correctamente, hacer un muy buen cepillado, un muy buen uso de la seda dental. A los pacientes que usan prótesis dentales, las prótesis también requieren de muy buena higiene, retirarlas para hacer una correcta limpieza de las encías y de los dientes que aún tenemos en boca y acudir constantemente al odontólogo para hacer revisiones de todos estos elementos, de los dientes que tenemos naturales para que éste nos pueda diagnosticar o mantenernos en la prevención de que los dientes se encuentran en correcto estado. ¿Cómo cuidar nuestras encías? Las encías siempre con un muy buen cepillado y el correcto uso de la seda dental. La seda es indispensable para que las encías mantengan desinflamadas y sanas. Cuando las encías sangran, cuando están rojas, esto no es normal y la única forma de que dejen de sangrar es utilizando la seda dental. ¿Es que me duele? ¿Es que me molesta? Sí, obviamente es un tejido que está inflamado, pero si no usamos la seda correctamente y con frecuencia, este tejido nunca va a desinflamar y ya esta inflamación va a dejar de estar en las encías, va a pasar al hueso y obviamente se va a volver un problema muchísimo más grave. Una pregunta muy frecuente en las personas es ¿cómo saber elegir ese cepillo de dientes? Bueno, el cepillo de dientes nunca debe ser demasiado duro porque obviamente al cepillarnos con un cepillo de cerdas duras es un cepillo que nos va a agredir las encías. Los cepillos de cerdas muy suaves son ya para ciertos pacientes que tienen las encías muy sensibles o pacientes con enfermedades donde sus tejidos son mucho más irritables como pacientes que están en procedimientos de quimioterapia o inmunosuprimidos, son pacientes que deben de usar cepillos mucho más suaves. Por lo general un cepillo de cerdas intermedias es una buena opción y siempre procurar hacer el cepillado en tramos cortos. Nunca cepillarnos todo un lado completo porque obviamente la mano coge mucha fuerza, mucha velocidad y esto va a hacer que nos lastimemos mucho más fácil las encías. Entonces por tramos cortos vamos a encontrar un mejor resultado y a proteger mucho mejor las encías y los dientes. Bueno, ¿qué tan frecuente debe ser ese uso de la seda dental? El uso de la seda dental debe de ser diario y por lo menos una vez al día. Yo les digo, los pacientes muchas veces dicen es que no tengo tiempo porque es que trabajo, salgo muy temprano desde mi casa, estoy en la calle todo el día y no me da tiempo. Con tal de que el paciente haga aunque sea un solo cepillado en el día, el de la noche, para poder retirar como todos los residuos que tuvimos durante el día y acostarnos a dormir. ¿Por qué? Porque en el día cuando el paciente está hablando, comiendo, la saliva tiene una función de limpieza, entonces solo al hablar y al comunicarnos y al comer, la lengua al moverse con la saliva de cierta forma está limpiando los dientes, pero al acostarnos todo está quieto. Entonces, si al acostarnos no hacemos una correcta higiene, no usamos la seda dental, todos esos residuos de comida, de bacterias, de ácidos, de las bebidas que consumimos en el día, ahí es donde empiezan a empezar a consumir el diente, a deteriorar el tejido del diente, porque estos alimentos empiezan a liberar unos ácidos y estos ácidos son los que empiezan a provocar las caries en los dientes o las inflamaciones en las encías si no hacemos el correcto cepillado antes de dormir. Bueno, doctora, ¿qué tal si le hacemos una invitación a nuestros televidentes? ¿Dónde pueden acudir? ¿Dónde están ubicados ustedes? Bueno, nosotros como clínica Odontos tenemos siete sedes que están ubicadas estratégicamente para que los pacientes puedan acudir a ellas lo más fácil. Estamos ubicados en Sabaneta, Itagüí, Envigado, Centro, Laureles, Bello y Río Negro. Llamen a pedir citas para que los puedan atender. Tenemos más de 60 profesionales que están totalmente dispuestos para atender a nuestros pacientes, entre generales y especialistas. Llamen ya al 444-0062. Allí van a lograr concretar una cita de diagnóstico para que los puedan orientar cuál es el mejor tratamiento que necesitan, cuáles son las posibilidades de pago. Nunca dejar de acudir ni por temor ni por plata porque quedándonos en la casa no sabemos realmente qué tenemos ni cuánto nos cuesta. Entonces es bueno acudir a estas clínicas que están totalmente preparadas y habilitadas ante la seccional de salud que son clínicas totalmente serias donde vamos a encontrar procedimientos que son totalmente seguros para nuestra salud bucal. Bueno y usted tiene una sorpresa también para los televidentes y es ¿cuáles son esas promociones que trae el día de hoy? Claro que sí, en este mes de septiembre, en el mes del amor y la amistad tenemos para los pacientes que usan prótesis totales tenemos en la promoción de que por el valor de una prótesis se entregan las dos, la de arriba y la de abajo. O para los pacientes que solamente necesitan reemplazar algunas piezas dentales, en las prótesis parciales tenemos un 25% de descuento para todos los pacientes que nos llamen y pidan su cita de diagnóstico con nosotros. Bueno y háblenos, ¿cuáles son esos procedimientos que ustedes ofrecen en odontos? En odontos tenemos habilitados todos los procedimientos de especialistas, lo que son cirugía, periodoncia, endodoncia, rehabilitación, la parte de higienes, todo lo que es de prótesis dental, manejamos todo el portafolio de lo que el paciente necesite, o sea no hay excusas para no llamar a pedir la cita, anímesen para que puedan encontrar solución a tiempo, para que puedan programar su cita y van a ver que es mucho más fácil de lo que los pacientes creen y los temores que los guardan van a decir, ve todo el tiempo que me demoré para pedir esta cita y cómo me puede bien. Y tienen facilidades de pago, ¿cuáles son esas formas de pago? Bueno manejamos muchas facilidades de pago, recibimos tarjetas de crédito, tenemos entidades con las que hacemos financiación, entonces definitivamente Juliana no hay excusas, llamen ya a 444-0062 o donto sobre todo humano. Algo muy importante que ustedes siempre vienen a decirnos acá, a comentarnos acá a nuestros televidentes es que ustedes tienen laboratorios propios. Claro que sí, al tener laboratorios propios esto nos permite ofrecer a los pacientes unas soluciones inmediatas, soluciones que el paciente en ningún momento tiene que quedarse sin dientes, sin prótesis dental, con fracturas, con dolores, entonces invitarlos, no hay excusas, siempre estamos listos para atenderlos. Repitamos nuevamente esas líneas. 444-0062, recordar nuevamente nuestras sedes, Sabaneta, Envigado, Itagüí, Bello, Centro, Laureles y Río Negro. ¿Por qué es tan importante acudir a tiempo al odontólogo? Es importante porque podemos dar soluciones inmediatas, porque no dejamos que los problemas que tenga el paciente progresen, se vuelvan más graves y al poderlos atender a tiempo, obviamente la solución va a ser mucho más económica que si dejamos progresar un problema, allí es cuando la odontología se vuelve costosa. Bueno, doctora, una última conclusión y sobre todo una invitación para que esas personas acudan a odontos. A todos los pacientes que llamen ya a pedir su cita, que no se queden con las dudas ni con los temores que tienen en la casa, la odontología ya cambió, la atención cambió, ahora son personas mucho más amigables, más cercanas que nos van a brindar tratamientos que con sus tecnologías van a ser mucho más rápidos, que estéticamente nos van a hacer ver mucho mejor y sobre todo sentirnos mejor, que puedan hablar, comer, sonreír con facilidad, ahí es la clave de la vida. Insistimos lo importante que es un diagnóstico oportuno, muchísimas gracias por venir acá a nuestro consultorio de Alodoc y sobre todo por traer todas estas posibilidades para nuestros televidentes. A ustedes muchísimas gracias y a los pacientes que se animen a visitarnos porque soluciones hay para todos. Recuerden que la invitación es de lunes a viernes a las 8 y 30 de la mañana para conocer todos esos temas de salud, bienestar y jurídicos. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.